Este pueblo de mucha tradición, este pueblo de mucha cultura y este pueblo que se ha transformado y está echando en adelante ¡Nos vamos a la tradición! ¡Vamos con el padre! ¡Nos vamos a la tradición! ¡Nos vamos a la tradición! Un saludo a todo el resto de liberados que nos acompañan y que nos han acompañado en todas estas carabagas Yo vengo desde Naranjito, otros vienen desde Ayamón, otros desde Uruguay, de Barranquita Pero no importa de donde vengan, todos saben para donde vamos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!